Bienvenidos al canal MMFTutoriales. Os saluda vuestro amigo MetalMrForever. Continuando con la tercera parte de Auditando mi PC, os mostraré que utilicé de nuevo la ventana de comandos, pero esta vez utilizando el comando DISCO, que incluso puede ser un poco más eficaz ya que ahonda más en la raíz del sistema y busca errores en archivos aún más pequeños. Y para aquellos que seáis usuarios del software Malwarebytes Antimalware, os explicaré que después de una actualización en ocasiones se crea un conflicto con la seguridad de Windows, con Windows Defender. Y os explicaré cómo podéis solucionarlo porque me encontré con este problema después de hacer todos estos pasos que os he ido mostrando. Así que, como siempre, si estáis interesados, ¡a acompañarme! Os explicaré que este comando lo hice después de haber hecho la actualización de Windows, porque seguía teniendo el problema de no poder guardar los archivos en el disco C de programas de vídeo y de edición de fotos. Pero, la recomendación es que hagáis, utilicéis la ventana de comandos con el comando DISP después de haber utilizado el comando SFC barra SCARNA. Dicho esto, ahora voy a utilizar un escritorio virtual para enseñaros cómo podéis utilizar el comando DISP Esta vez os voy a enseñar a acceder desde el menú de inicio, os vais a todos los programas y os dirigís a sistema de Windows. Una vez aquí, entráis el botón de la derecha a más y ejecutar como administrador. Se nos abrirá la ventana de comandos y ya tenemos la ventana abierta. Ahora escribiremos CD dos puntos para ir hasta el disco C, que será el que nos analizará. Y ahora, en la descripción del vídeo, os dejaré el comando que tenéis que escribir, que es este que estáis viendo ahora. Una vez le deis el escrito, le dais a INTRO y esperáis. Vamos a dejar que siga escaneando en busca de errores y os voy a mostrar el error que me dio Malwarebytes al haber hecho una actualización. Es un error bastante común, pero es importante que lo tengáis en cuenta, ya que Malwarebytes es un gran anti-malware, pero no es un antivirus. Y el error me vino buscando por donde tenía los problemas que tenía en el sistema. Me di cuenta que la seguridad de Windows me venía con el logo, en vez de estar en verde, me aparecía en rojo. Entonces accedí a él, entré en la protección de antivirus y me encontré que tenía Malwarebytes como mi protector de antivirus, cuando no es un antivirus, sino que es un anti-malware. Un gran refuerzo para un buen antivirus como puede ser Windows Defender. Pues bueno, para solucionar esto, que no significa que no estéis protegidos, sino que el sistema de Windows lo detecta como el antivirus de terceros que está por encima del sistema operativo. Es muy sencillo solucionado y es abriendo el programa Malwarebytes. Nos vamos a la configuración y en la sección Aplicación nos dirigimos a la parte inferior hasta donde pone Centro de Acción de Windows. Y seguramente os aparece en permitir que Malwarebytes aplique los mejores centros de acción de Windows o incluso lo tendríais en registrar siempre Malwarebytes en el centro de acción de Windows. Bueno, pues para que no tengáis este error, es tan sencillo como marcar la opción No registrar nunca Malwarebytes en el centro de acción de Windows. Una vez habéis hecho eso, os dirigís otra vez a la seguridad de Windows y ya os encontraréis que en la protección antivirus volvéis a tener activo Windows Defender. Ahora vamos a volver a ver cómo va el escaneo. Muy bien, ahora ya está terminando. Esperaremos unos segunditos. Una vez haya finalizado por completo, os aparecerán aquí los mensajes. En el caso este, dice no se detectaron daños en el almacén de componentes, entonces la operación ya no tenéis que hacer nada más. En el caso que haya detectado algún error, debéis de invocar otro comando, que es este que os dejo aquí. Es exactamente igual, salvo la última parte, que debéis de escribir la palabra Restore Health. Yo no lo voy a hacer porque va a tardar bastante, además estoy en una máquina virtual y siempre se ralentizará un poquito más encima con la grabación. Pero sería simplemente escribir el comando, darle dentro y dejar que el proceso funcionase para que fuese restaurando todos los archivos que tengan algún fallo. Debéis tener en cuenta que si con el escaneo ha detectado algún error, tardará un poco en corregir dichos errores. Una vez hayáis hecho esto, pues simplemente se escribe la palabra exit y dais a intro y ya podéis salir de la ventana de comandos. Y ya para finalizar, os diré que después de haber utilizado DISM y haber solucionado el problema del centro de actividades con malware bytes, el problema del bloqueo con ciertas aplicaciones de edición de vídeo y fotografía no se me había solucionado. Pero recordé al cabo de un tiempo que en una de las últimas actualizaciones Windows, el centro de seguridad de Windows, Windows Defender, venía con una acción de protección contra ransomware. Y en una de tantas pruebas que yo había hecho, activé la protección contra ransomware, que blinda las carpetas del sistema. Esto mismo que me ha sucedido a mí, no sucederá en ningún caso si no activáis la protección contra ransomware, ya que aunque la actualización ya venga preparado para ello, viene desactivado por defecto y debéis activarlo. Para poder hacerlo, tanto activarlo como desactivarlo, tenemos que dirigirnos a la seguridad de Windows, que es pulsando sobre el icono del escudo, vamos a protección antivirus y en la sección inferior, veréis que pone una opción protección contra ransomware. Como os he mencionado, vendrá desactivado por defecto. Para poder activarlo, tenemos que ir a esta sección donde pone configuración de antivirus y protección contra amenazas. Vamos a administrar la configuración y nos dirigimos, controla el acceso a la carpeta. Damos en administrar el acceso controlado a carpetas y aquí tendréis desactivada esta casilla de controla el acceso a la carpeta. Debéis activarla en el caso que queráis tener la protección contra ransomware, como veis aquí arriba. Para haceros un breve repaso, os diré que si dais en carpetas protegidas, vais a poder entrar y comprobar qué carpetas tenéis para que no pueda entrar ningún ransomware. Son todas estas. Podéis añadir las carpetas que queráis, es yendo a agregar una carpeta protegida y elegirla. ¿Vale? Y se añadirá en esta sección. También una parte importante es historial de bloqueos. Que os dirá si tenéis alguna aplicación que la protección contra ransomware haya bloqueado. Para añadir una excepción o incluso una aplicación bloqueada, debemos de ir a donde pone permitir que una aplicación acceda a una de las carpetas controladas. Se nos abrirá esta ventanita y aquí saldrán listadas las aplicaciones que están permitidas y que no serán bloqueadas por la protección contra ransomware. Para poder añadir una, es yendo a agregar una aplicación permitida y ir a examinar todas las aplicaciones. Entonces pulsaréis, se nos abriera esta ventanita y buscaremos la aplicación que queremos permitir. ¿Vale? Sería de darle a mi. Y como habréis podido comprobar, también en agregar una aplicación permitida nos dará la opción de ir a aplicaciones bloqueadas recientemente. Donde podréis crear también una excepción a esa aplicación bloqueada. Que es lo que me sucedió a mi. Y yo solucioné todo este problema dando permiso a las aplicaciones que tenía bloqueadas. Que la mayoría de ellas eran las aplicaciones de fotografía y de edición de vídeo. ¿Vale? Bueno, pues con esto ya hemos llegado al final de auditando mi PC. Al final conseguí solucionar todos los problemas que tenía. Y nada, como veo que esto es una cosa que puede suceder al más pintado, por eso decidí haceros estos video tutoriales. Que seguro que, aunque sea individualmente, muchas de estas opciones que os he ido mostrando en estos tres tutoriales os servirán. Y seguro que solucionarán más de una pega que os puedan surgir. Pues nada amigos, me despido de vosotros. Hasta el próximo tutorial. Adiós. 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 Adiós.